Y me encanta el título porque creo que el título lo dice todo, el título de su transmisión en vivo creo que es devastadora, es muy clara, es muy concisa en lo que está tratando de dejar claro, ¿no? Puedes observar que dice algo tan sencillo como, fíjate, dicen que cabecear es un arte, tormenta en Mexicali. Ni siquiera los daños a la ciudad, o cuídense, uno entendería que dijera, no sabes qué, cuídense si usted va transitando ahorita, por ejemplo, los semáforos de esa zona no funcionaron, entonces no están funcionando los semáforos de acá, o sea, visando cosas importantes, no que está lloviendo algo que todos estábamos viendo. Todo el mundo vio, sí, exactamente, ¿no? Y al final, pues bueno, como lo pueden ver ahí, Oscar Vega Marín solamente, pues haciendo nada, como lo hemos visto, ya no estaba tomando, no sabemos si estaba tomando cerveza porque ya es la hora en la que empieza a tomar cerveza, o por lo menos es la que nos ha quedado claro. O que ya, a lo mejor salió a comprar y fue cuando lo agarró el chubasto, no lo sabemos, pero bueno, ahí está la primer pifia del día, vergonzoso realmente, porque él tiene una área, Jorge, importante, que es la Comisión de Obras Públicas, en la cual tendría que estar dando cuenta de este tipo de temas, y que incluso, a raíz de las lluvias, es donde se generan los caos viales, y posteriormente los daños al pavimento, y esto obliga al Estado, a los gobiernos, a rehabilitar justamente la zona, ¿no? Pero hubiera dejado de ser pifia, regidor Oscar Vega Marín, si hubiera informado que los semáforos no funcionaban, algo que realmente nos dijera algo más, que previniera a la ciudadanía, o algo, o simplemente que nos dijera qué pasa con las obras públicas de Mexicali. Sí, es algo que le hemos pedido. A gritos. Es algo que le hemos pedido a gritos, pero bueno.